Hola, aquí estoy otra vez delante del PlayStation 9 y esta vez voy a hacer un video review de un juego bueno, de un juego que no he hecho yo esta vez sino es un juego que me ha llamado la atención un poco tarde pero me ha llamado la atención ahora que es el Parasite Eve la tercera parte que es The Third Birthday que le llaman, el tercer cumpleaños tercer cumpleaños no sé de qué porque creo que el juego tiene ya más de 12 años el original, bueno no sé cuántos porque las últimas que fui a mirar la Wikipedia estaban en huelga o algo por el estilo bueno, cosas del gobierno y bueno, el juego es de PSP pero lo va a presentar en la PlayStation Vita ¿por qué en la PlayStation Vita? pues porque lo he bajado en la PlayStation Vita y porque me da por ahí pero bueno, a ver, se ha pagado la PlayStation Vita se ha pagado cuando le da la gana y entonces voy a hacer también una especie de mini review de la PlayStation Vita ves, aquí tiene la PlayStation Vita, tiene iconos aquí y hace flash flash bueno, está el tío este que no sé por qué lo he puesto que es del catamar y damasí tiene esa explicación con el flicker, pipi bueno, ya se acaba la review eso era todo lo que hay que decir a la PlayStation Vita aquí, este es el juego que me ha bajado de PSP le das al manual porque es un juego de download y tiene el manual aquí para ver aquí y si... bueno, está el manual es tan japonés porque el juego es tan japonés que no sabéis japonés no sé qué estáis esperando aprender japonés porque es indispensable si queréis jugar a este juego voy a ver las carnes de esta señorita y esta señorita bueno, ¿por qué es así? ¿por qué puedes estirar aquí el sobaco? no lo entiendo pero es una función que tiene la PlayStation Vita y... bueno, la historia bueno, la historia está clarísima aquí lo pone todo claro bueno, esto está clarísimo pero lo único que tenéis que saber es esto que pone aquí mitocondria que es mitocondria o sea, que el juego va de mitocondrias y con esto ya lo sabéis todo si no vais a jugar el primer juego tampoco es indispensable pero pues si sabéis de qué va pues algo mejor, ¿no? y entonces voy a volver al menú y cargo el juego si le doy al botón y... el juego carga y... entonces tenéis aquí varias opciones en la PlayStation Vita muy interesantes como por ejemplo bueno si le das aquí ¿qué pasa? puedes cambiar el brillo el volumen, etc. pero una función oculta que descubrí el otro día por casualidad es que si dejas apretado el botón aquí el touch panel tienes opciones para controlar la especie de emulación de la PSP que son el... este... voy a poner el volumen para que se escuche aquí algo de la intro puedes poner el brillo para que se vea algo mejor ampliado la resolución y lo más importante es que puedes configurar el iPhone 6 donde quieras o sea que tienes aquí el segundo script de la PlayStation Vita y lo puedes configurar a... la... las... las... las llaves de esta como se llaman no sé bueno con lo cual para controlar la cámara de este juego se hace mucho mejor y se conecta evidentemente y no sé qué más pues ya está si cierras esto el juego en sí pues es de PSP entonces se controla con esto la intro pues no sé si no la habéis visto es mejor que la veáis en mejor calidad que no con esta cámara así que la vea pasado pero que sepáis que es una intro llenada de spoilers y claro cuando la ves y dices ostras pero si estoy viendo todas las animaciones que se salen luego durante el juego bueno sí pero no te cuentan nada entonces te quedas con la intringulis para verlo más adelante y bueno esta es a Yabrea ya la conocéis y si no la conocéis la vais a conocer ahora y ¿este juego por qué es tan bueno? bueno este juego es buenísimo porque tiene varias funciones que yo hasta ahora no he visto ningún otro juego esto es originalísimo el botón start no es original pero lo demás si lo es es alba al game no, no que si es hija fafan no bueno voy a ver si me pongo serio y alguna review seria que es de lo que se trata vamos a ver lo primero es cargar una partida interesante vamos a cargar una que empiece bueno aquí entonces ¿en qué consiste este juego? ¿por qué me parece interesante? bueno me parece interesante primero la narrativa la forma de narrar las cosas el juego más o menos cada episodio está dividido en episodios y cada episodio empieza en la misma fecha que es en el 2013 el 24 de diciembre y es el Christmas Eve claro porque la pero también se llama Eve entonces bueno vamos a mandar en el área aquí y es el equipo de investigación este que se encarga de deshacerse de los monstruos que están invadiendo el mundo y que han acabado ya con casi toda la población mundial pues la única solución que se les ocurre es viajar al pasado y entonces aprovechar el potencial de la chica esta que esta chica tiene un un núcleo genético impresionante pues es enviarla con esta máquina de aquí a ver si la veis un cacharro ahí bueno esa máquina es una máquina regreso al pasado entonces lo que hace es que envía la conciencia de la chica la chica que por cierto va perdiendo ropa por el camino pues está cada vez más desplotada que va perdiendo defensas pero es un aliciente para para que los usuarios más este otakus pues vayan perdiendo ropa bueno que me envió el tema que el caso es que esta máquina hace que envíe la conciencia de la chica al pasado se introduzca en otras personas controle el cuerpo de esas personas y cambie el pasado de ese modo la historia va cambiando con lo cual en este episodio aquí tienes una timeline estos son los sucesos que han ocurrido desde que empezó el el tema monstruos pues en el 2010 y van a pasar estas cosas las cosas que están en rojo son incidentes que han cambiado respecto a otras líneas temporales en el episodio 2 pues había otras cosas aquí bueno esto está clarísimo como podéis ver si podéis leer aquí los kanjis y en fin y puedes comprobar la historia como va cambiando cada episodio no solo eso sino que los miembros del CTI este que es el equipo de investigación pues también va cambiando porque en este episodio el señor este pues resulta que se había muerto pero claro tú viajas al pasado y viajas al momento en el que el señor este la iba a pichar y le rescataste entonces en este episodio pues ya está vivo o no o fuiste allí y dijiste pero tú eres el malo hostia te va a matar y entonces lo matas y en este episodio ya está muerto bueno espero que con esto habrá quedado todo claro y bueno esto es interesantísimo y no lo digo en coña sino que lo voy a pensar y ahora y este otra cosa interesantísima es que claro cuando tu conciencia viaja de aquí para allá también puedes meterte en los monstruos cuando te ves en el monstruo lo que haces es que el monstruo su mitocondria no puede encontrar tu núcleo entonces claro el monstruo se muere y se muere pero no se muere solo sino que te deja una unos unos chips aquí genéticos y puedes juntar y crear tu propio batipullo genético entonces claro las habilidades están todas aquí resumidas en este puzzle y es un poco adictivo porque claro tú ves solo tienes nueve piezas pero las vas combinando y pseudo aleatoriamente van evolucionando por ejemplo tienes aquí este microchip aquí es un ADN normal lo combinas con esto y salen otras habilidades nuevas no puedes mirar aquí que te va a salir van subiendo de nivel van cambiando de tipo las este las de color rojo son habilidades malas son mutaciones que no quieren ni ver pero ostras dices y si la dejo ahí que pasa a lo mejor es una mutación mala pero que luego se muta bien entonces coges tú te la dejas ahí y luego intentas combinar y ostras me ha salido otra de roja pues vale me da suerte a lo mejor una de estas le das y bueno me vuelve a salir roja pero varios intentos le voy a cambiar a ver que pasa y dices bueno me ha salido esto pero me ha salido está a nivel 10 ya entonces a lo mejor si le vuelvo a dar pues ahora me sale algo mira me ha salido una verde ostras no está mal esto y bueno cada una de las habilidades son de un tipo de diferentes sativos en diferentes momentos entonces el juego en que consiste pues el juego consiste en matar a bichos pues vas ahí y empieza para empezar la misión que te metes en la máquina y viajas al pasado a intentar cambiar a que lo que fue bien del todo entonces estás aquí y tú dices bueno aquí esto es para meterte en el cuerpo de alguien más pero ahora mismo no hay nadie ¿no? sale un bicho aquí gigante que no me no puedo cargar hay una bomba ahí hostia este bicho es un poco grande no veo nada si no miro a la pantalla bueno no veo nada bueno me he metido ahora ahora lo que he hecho es meterme en el cuerpo de otra persona entonces claro ¿qué dices? ¿y qué ha pasado con el otro pobre que estaba ahí enfrentándose a veces? pues el otro pobre la va a pichar pero no es culpa mía porque es una víctima que iba a morir de tal manera si no hubiera venido yo aquí entonces bueno esto más o menos es la idea entonces no uno no no lucha solo sino que lucha con los colegas que están aquí apuntados bueno apuntados son automáticos pero que aparecen en cada misión entonces si viajas si hacemos un script de esto bueno es un poco difícil así que me parece que voy a pasar bueno voy a morir entonces ¿qué pasa cuando mueres? cuando mueres porque ya voy a ir por eso que voy a morir bueno me han atrapado aquí por ejemplo cuando se has atrapado si hubiera otra persona otro soldado en la zona pues que te la transportas a ese soldado y ya está ¿no? el que está atrapado ya está ahí que se muera o lo intenta rescatar mientras más personas haya pues mejor porque es más fácil luchar es cuando te mueves atención porque tiene varias acciones aquí si haces un retry no lo recomiendo porque vuelves a empezar desde un punto cercano pero pierdes todas las habilidades etcétera que has conseguido ¿no? entonces si haces un load game pues nada cargar la partida si haces un ascens ¿qué pasa? es que claro vuelves a a a la oficina ¿no? pero claro esto tiene sentido porque simplemente lo que estás haciendo es estar en esa máquina tu conciencia estaba desbajando al pasado pero no pasa nada ya volverás al mismo punto del pasado del total pues ahí vuelves todas las veces que quieras y recomiendo hacer eso porque mantienes todas tus habilidades y pues va subiendo de nivel que es interesante lo que pasa es que claro si ahora vuelves a la emisión te voy a empezar desde el principio y bueno creo que con esto he resumido todo lo que es el Parasite la historia me parece bastante interesante y la forma de narrarla también con lo cual es un juego que recomiendo y ya está y se ve la funda aquí de mi Playstation Vita todo el tiempo pero es que es lo que hay porque la pantalla de la Playstation Vita refleja más que vamos los diamantes bueno ¿qué os parece? no se ve muy bien un poco borroso y eso es todo no creo que haga más review test más foc analysis pero caso que los haga voy a por si acaso hago más voy a puntuar este juego y creo que a este juego le voy a dar creo que una es un foc analysis así que hay que darle focas dos no sé yo creo que dos tres cuatro focas bueno cuatro focas para el Parasati If tres o the third birthday como se diga en inglés hasta luego Lucas un saludo un saludo un saludo Gracias.